salido mal en la primera conexión. Bueno, no sé si va a sonar el timbre, pero ya es el momento de la clase. De manera que de nuevo, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase de estadística del día de hoy. Espero que estén leyendo, espero que estén trabajando lo suficiente para ir aprovechando esta parte que es la parte introductoria. Si ustedes le ponen atención a esta parte, que es bastante fácil, bastante simple, sencilla, pues no va a haber ningún problema cuando ya lleguemos a la parte aplicada. No quiero que se confíen pensando que estadística es un curso que no tiene mucha complejidad. Claro que no tiene mucha complejidad, pero necesitamos que se mantengan activos para que no haya ni un poquito la red. Disculpen, es el internet el que se está interrumpiendo de manera que no es un problema conmigo, con mi computadora, sino que está interrumpiéndose la señal de internet. Está teniendo esos lapsos. Pero de todas maneras nos vamos a enfocar en la clase del día de hoy. Vamos a. A ver que no me vaya a sacar porque me está dando de nuevo el mismo problema. Bueno, vamos a. Estoy teniendo interrupciones. Vamos a hacer el tema de compartir la presentación que nos ha estado guiando. Tenía un poquito de dificultad, pero espero que todo vaya bien ahora. Si ustedes se recuerdan, estábamos en la última clase hablando de las medidas estadísticas descriptivas, básicamente como aquellos valores estadísticos que se obtienen con los datos de una población o de una muestra y que nos permiten hacer una descripción de las características que tiene la población o la muestra. Entonces, las medidas estadísticas descriptivas las clasificamos en dos grupos o dos categorías. Eso lo vimos en la última clase. Las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Y dentro de las medidas de tendencia central, si ustedes se recuerdan, dijimos que eran aquellos valores típicos o representativos o representativos de una población o de una muestra y que nos permitían a nosotros, pues como su nombre lo dice, representar los datos de la población o la muestra y se ubicaban en la parte central de la distribución. Esas eran las medidas de tendencia central. Ahora, las medidas de dispersión eran aquellas encargadas de evaluar el grado de variabilidad o de heterogeneidad que presentaba la variable que se estaba analizando. Entonces, las medidas de dispersión son medidas de variabilidad, medidas de variación de los datos. Y dentro de las medidas de tendencia central, mencionamos la media aritmética, la mediana, la moda y otro tipo de medias. Y dentro de las medidas de dispersión, si ustedes se recuerdan, hablamos de la desviación media, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación y algunas otras. Bueno, en ese contexto, empezamos a hablar de la media aritmética. Empezamos a hablar de la media aritmética y vimos que era la media más conocida, la que comúnmente nosotros conocemos como promedio. Esta diapositiva ya la presenté, solo la estoy repitiendo. ¿Qué tenía la media aritmética o el promedio? Ciertas características y que mencionamos tres principales. La primera era unicidad, que solamente íbamos a encontrar una media y siempre iba a existir media para cualquier conjunto de datos numérico. La segunda característica, simplicidad, que se refería a la característica que la media es una medida sencilla, fácil de calcular y fácil de interpretar. Esas dos características representan ventajas para la media aritmética. La tercera característica, que fue la última que mencionamos en el día anterior de clase, no tenía nombre la característica. Simplemente dijimos que la media aritmética podía ser afectada por valores extremos que se presentaran en los datos. Sobre todo si los datos, el número de datos es pequeño y pues no, hay un valor que se sale del rango que puede ser un valor muy grande demasiado grande o demasiado pequeño. Voy a silenciarlos si mantienen el micrófono abierto. Por favor, les pido que solo mantengan el micrófono abierto cuando van a plantear una duda o una intervención para que no se crucen las voces. Bueno, entonces les decía de que las características de la media aritmética tiene una de que puede ser afectada cuando existe un valor extremo, un valor que se salga del rango de datos. Y eso lo vamos a observar en el siguiente ejemplo. Ingeniero. Adelante. A nosotros no nos carga la diapositiva. Solo quiero que me confirmen de qué secciones son ustedes. Segundo A. ¿Hay alguien más que no les esté visualizando la presentación, jóvenes? Sí, ingeniero. ¿Se mira o no se mira? A nosotros no nos aparece la presentación. A nosotros no nos está. Bueno, voy a dejar de compartir entonces y voy a volver a compartir porque es cuando se me va el internet. Se está yendo por momentos al internet aquí en la sala de donde estoy dictando la clase. Entonces, voy a volver a ponerla. Porque cuando retorna al internet yo asumo que la presentación sigue. ¿Sí? Y ahora sí. Veamos. Permítanme. Voy a dejar de compartir. Voy a recargarla para asegurarme de que todos la ven. Ahora sí. ¿La tienen todos, jóvenes? Yo creo que sí. ¿La está viendo? Bueno, yo sí. No hay ingeniero. A mí que no aparecía. Ahora ya no me aparece. Yo no me aparece. Una pantalla negra. Inge, igual a nosotros es una pantalla negra. Inge, yo solo lo miro. Deme en espacio de nuevo. Me confirman si están viendo la presentación. Ahorita no la tengo en el modo presentación, pero están viendo la presentación en este momento. Ingeniero, fíjense que a algunos sí les aparece, a otros no. Ahora sí. ¿Tienen la presentación en vista? ¿Está la presentación en vista? Sí, ingeniero. ¿Sí la están viendo? No, ingeniero. Solo miramos una pantalla negra. Sí, todavía no cargan de la pantalla negra. Pero hay algunos grupos que se la están viendo. O sea, prueben reiniciar su reunión, por favor, los que no la miran. Confírmeme, por favor, si la están viendo. Ingeniero, aquí el salón de inglés no podemos, no vemos la presentación, solo una pantalla negra. No escucho sonido. 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 Ahora sí es de mi ingeniero. Es el problema con la conexión que tiene. Por eso el que no la tiene, que salga a la reunión y vuelva a conectarse. Porque yo sí la estoy compartiendo aquí. Hay algunos salones que sí la están viendo. Bueno, entonces, este, les decía de que la media aritmética tiene algunas ventajas y algunas desventajas. Entonces, la desventaja que presenta, que estamos atendiendo ahorita, es que puede ser afectada por valores extremos. Por ejemplo, en esta diapositiva, si la pueden ver en este momento, hay un ejemplo de cuando la media aritmética es afectada por valores extremos. Dice el ejemplo, lo voy a leer, ustedes lo tienen ahí en diapositiva, dice, se realizó una encuesta para verificar ciertos datos socioeconómicos de los empleados de una empresa. Una de las variables observadas fue el salario diario de un grupo de trabajadores. Se seleccionó una muestra al azar de siete trabajadores que casualmente incluyó al gerente de la empresa y los resultados en quetzales fueron los siguientes. Y están ahí los datos 87, 92, 75, 84, 97, 86 y 380. Calcular el promedio del salario diario de los trabajadores de la empresa. Bien, les voy a explicar, es un ejemplo muy sencillo. Fíjense que dice que en una empresa, que puede ser cualquier tipo de empresa, se estaba haciendo una evaluación socioeconómica. ¿Cómo estaba la capacidad socioeconómica de los trabajadores? Y entonces, se midió cuál era el salario diario que en promedio recibían esos trabajadores de esa empresa. Para hacer esto, no se tomó toda la empresa en el estudio, sino solamente una muestra. Dice que se seleccionó al azar, a la suerte, una muestra de siete trabajadores. Pero como era al azar, o sea, a la suerte, casualmente el gerente se incluyó dentro de esa muestra. ¿Verdad? Entonces, era uno de los que estaban conformando el grupo. Entonces, se registró, o sea, se tomó nota de los salarios de cada uno de los siete trabajadores. Y esos son los valores que ustedes observan ahí. Por favor, se me olvidaba decirles, pero es conveniente que para recibir el curso de estadística dispongamos mínimamente de una calculadora científica. Eso es necesario. El promedio cualquiera lo puede calcular. Calcule el promedio de esos siete valores. Bueno, es un promedio simple. ¿Alguien me puede decir el resultado? ¿Alguien me comparte el resultado? 128.71 ¿Cuánto? 128.71 126. Casi no lo escucho porque no está cerca del micrófono. Más lo escucho aquí por la ventana que por la red, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué valor les dio? 128.71 128.71 128.71 Ese es el promedio. Pero si ustedes se dan cuenta, voy a tratar, ojalá que ahora sí me responda. El promedio lo vamos a poner aquí. 128.71 Y bueno, en quetzales, ¿verdad? Porque esta medida está en quetzales, ¿verdad? Quetzales Vamos a quitar este ratón de aquí. 128.71 Quetzales Bueno Fíjense ustedes que el promedio que me dio de 128.71 Bueno Ah, sí, ahora sí Tengo aquí mi monitoreo a la par porque Escucho cuando está llegando el audio Del salón de la par. Bueno Entonces, el promedio 128.71 Quetzales Ese promedio Fíjense ustedes que No es representativo Fíjense que Una de las características de la media aritmética Es que es un valor representativo Debe ser un valor representativo Es decir, que represente Cómo está la condición de los datos Pero en este caso Sucede que tenemos el problema Que la media Me da un valor sobregirado Podríamos decir O sobreestimado ¿Por qué? Porque cualquiera que mira ese promedio Dice, ah, sí, en esas empresas también Porque la gente gana en promedio Más de 100 quetzales Y eso no es cierto Si ustedes ven La gran mayoría de los trabajadores Tiene un salario menor de 100 quetzales ¿Qué fue lo que Lo que cambió El resultado del promedio? Un solo dato Es un valor extremo Que vino a ser Efectos sobre todo el promedio Entonces ese 380 Es un valor extremo Que está afectando El valor de la media El valor del promedio Y esa es una desventaja para la media Cuando son poquitos datos Como en este caso Que son 7 datos Y hay un valor Que se sale De rango Que se sale De lo típico De los otros valores Entonces este valor Puede tener un afecto Y hacer Variar El promedio Y eso Genera que Ya no sea confiable El valor Para representar Lo que estamos Constituyendo Quiero Quiero que les quede Con claridad Esa idea La media Puede ser afectada Por valores extremos Y aquí ustedes Tienen un ejemplo De lo que sucede Bueno A ver si ahora Trabaja el ratón Porque sucede Que a veces Cuando conecto La tableta Graficadora El ratón Deja de trabajar Y me da clavo Bueno Pero si ahorita Si está trabajando Bueno Entonces Ya Ya El promedio Pues no 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 tenemos Mayor cosa Que decir Si el promedio Es calculado Sobre una muestra Se llama Media Aritmética Muestral Y si es calculado Sobre una población La media Aritmética Poblacional ¿Verdad? Eso ya lo mencionamos En la última clase Bueno Entonces Vamos a ver Otra medida Que no tenga Esta desventaja Que tiene la media Aritmética Vamos a ver Otra medida De tendencia central La segunda Esa se llama Mediana Fíjese que A veces Los nombres Se confunden Porque son Nombres parecidos La que acabamos De ver Es la media O media Aritmética Más Más Concretamente Y la que vamos A ver en este momento Es la mediana Por las dificultades Que estoy teniendo Pues voy avanzando Poco en el En el tema Debería ir Más adelante Pero Vamos a tratar De recuperarnos Bueno Entonces La siguiente Medida De tendencia Central Son medidas Estadísticas Que representan Los datos Que representan El centro De los datos La siguiente Medida Es la mediana Si la media Aritmética La conocen El 100% De los estudiantes La mediana Tal vez Es menos conocida No todos Ustedes la conocen Algunos Sí Algunos No Vamos a conocerla A todos Ahora Bueno La mediana Es un valor Que dice Que divide Al conjunto De datos En dos Partes Iguales De manera Que De manera Que El número De datos Están por debajo De la mediana Es igual Al número De datos Que están Por arriba De la mediana Oiga bien Eso Es tan sencillo Como eso La mediana Es el valor Digamos Que se coloca En medio Del número De datos Que tenemos Sí Eso significa Repito Que la mediana Parte En dos partes Iguales El conjunto De datos Ordenado Sí Jóvenes La mitad De los datos Queda Por debajo De la mediana Y la mitad De los datos Por arriba De la mediana Por poner un ejemplo Si la mediana Fuera 80 Quiere decir Que la mitad De los datos Son menores Que 80 Y la mitad De los datos Son mayores Que 80 Esa es la función De la mediana Colocarse En el centro De la distribución Ordenada Los valores Deben de estar Ordenados Como lo dice aquí Vamos a subrayar Esta palabra O esta frase Dice Que De tal manera Que el número De valores Iguales O mayores Que la mediana Es igual Al número De valores Menores O iguales Que la mediana En una distribución Ordenada Subraye eso Si usted está Tomando nota Subraye La expresión Distribución Ordenada ¿Qué quiere decir eso? Que los datos Deben de estar Ordenados De acuerdo A su valor Decimos En orden De magnitud Bueno Aquí hay un Ejemplo Visual Miren ustedes Aquí Las personas Están ordenadas Por estatura Y aquí Esta persona Que está dentro El recuadro Es la mediana Digámoslo De esa manera O tiene la estatura Mediana ¿Sí? De manera que Hay tres personas Más pequeñas Y tres personas Y tres personas Más grandes Y este valor Que está en el centro De los datos Ordenados Se llama Mediana Igual para La otra figura Hay tres damas Tres mujeres Perdón No hay tres Hay cinco Ya no sé Contar yo Hay cinco Mujeres Y La que está Pintada De azul Representa La mediana Aquí de nuevo Están ordenadas En orden de estatura Entonces La mediana Es la que queda En medio Cuanto los valores Están ordenados Así de sencillo Ahora ¿Cómo se calcula La mediana? Hay Un par de formas De hacerlo Ahí diferenciamos Cuando el número De datos Es par O sea Por ejemplo Que tenemos Ocho datos Ocho es un número par O tenemos Veintiséis datos Veintiséis es un número par Siempre que El número de datos No estoy hablando Del valor El número de datos Que tengamos Sea Un número par Entonces La mediana Va a ser calculada De la siguiente manera Copien Esa Esa Expresión Matemática Por favor Ahí dice Mediana Es igual A X Sub Eso que está Dentro del paréntesis Es un subíndice Salió algo grande Pero es subíndice Entonces La mediana Va a ser X sub N partido Dos Más X sub N partido Dos Más uno Dividido Dentro de dos Y ya voy a explicar Qué representa esto Suponga Mire el ejemplo Es un ejemplo sencillo Suponga que yo Originalmente Tengo Los siguientes valores 14 14 8 6 17 12 18 Esa es una muestra De datos Que yo tengo Muestra Ahora bien ¿Cuál es el tamaño De la muestra? Vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Datos Mi N Es de Seis N Es seis Y estos Son los Datos 14 8 6 17 12 18 Ahora vean Esto Quiero que le pongan Mucha atención A esto que se está mostrando Es sencillo Pero es clave Es crítico En La siguiente línea Tenemos X Sub Y En la primera Forma de presentar Los datos Está X Sub Y Simplemente 14 8 6 17 12 Y 18 Pero abajo La Y está Entre paréntesis Cuando en estadística Ponga atención A lo que le voy a decir En este momento Cuando en estadística El subíndice Está entre paréntesis Como en este Segundo caso Significa que Los valores Fueron Ordenados Previamente Voy a repetirlo Una vez más Y ya no lo repetiré Más De nuevo Los valores Originales Donde dice X Sub Y Son 14 8 6 17 12 18 Son 6 Datos N Es igual A 6 Pero luego En la siguiente Fila Ya tengo Los valores Ordenados Como ya Están Ordenados Entonces El subíndice Está Entre paréntesis En estadística El subíndice Entre paréntesis Representa Que El valor Que está Representando Valga Valga La redundancia El valor Que está Representando Ya fue Previamente Ordenado Hagamos Un ejemplo Si yo les Dijera En este Ejemplo Que tengo Aquí ¿Qué valor Corresponde A X A X 3 Fíjense Que hay El subíndice No lo tengo En paréntesis Entonces X Sub 3 Representa Como Originalmente Vinieron Los datos Y digo X Sub 1 Es 14 X X Es 8 Y X Sub 3 Es 6 Entonces Significa Que X Sub 3 Es 6 Pero Si yo Cambio Y digo ¿Cuál Es el Valor X Sub Y el 3 Lo pongo Entre paréntesis Entonces Ya no va A ser El conteo En este Grupo Sino ya Representa Los datos Ordenados Entonces Digo Este es X Sub 1 Ordenado X Sub 2 Y X Sub 3 En este Ejemplo X Sub 3 Ya con Paréntesis Es 12 Ya representa El valor Ordenado Eso quiero Que se les Quede Porque eso Es clave Para las Operaciones De cálculo De medidas Estadísticas Cuando El subíndice Perdón Aparece Entre paréntesis Como en ese Ejemplo Significa Que ya Corresponde A los datos Ordenados ¿Alguna Pregunta? Y en Disculpe La molestia Física Me voy A sentar De la clase Ahorita Porque necesito Ir Enfermería Perdón ¿Todo bien? Sí Sí Solo Necesito Bueno Vamos a poner Otro ejemplo Para asegurarme Que todo Este claro Si yo les Dijera ¿Cuánto Vale X Sub 5 Aquí X Sub 5 Pero El Subíndice 5 Significa Que es El quinto Valor Pero no Está Entre paréntesis Entonces Lo tomamos Como originalmente Vino Y decimos X sub 1 X sub 2 X sub 3 X sub 4 Y X sub 5 En este caso X sub 5 Tiene el valor De 12 Ahora Si yo digo X sub 5 Así Con El 5 Dentro de paréntesis Entonces Esto Del paréntesis Ya representa Que los datos Están ordenados No No como En el orden Que originalmente Vinieron Sino ya En un nuevo orden De acuerdo A la magnitud Del valor Pues aquí Ya ordenamos 6 8 12 14 17 X sub 5 Entre paréntesis Sería 17 ¿Estamos? Bueno Ahora sí Vamos a ver Si puedo borrar eso Porque ya manché La diapositiva Entonces ¿Cómo se calcularía La media? Fíjese Que en este caso Lo voy a poner arriba Que de todas maneras Abajo va a aparecer Miren ¿Cómo se calcularía La media aquí? Como N es par Porque en este caso N es igual a 6 Ya lo vimos Son 6 datos Entonces Utilizaríamos Esa fórmula Para calcular La mediana ¿Qué se hace? Bueno Digo Mediana Va a ser Igual A Según la fórmula X sub N partido 2 Pero ahora le voy a poner ¿Qué valor Es N? N es 6 Entonces aquí sería X sub 6 Partido 2 Más Sigo la fórmula Más X sub De nuevo dice N partido 2 Entre paréntesis Entonces pongo paréntesis Entonces pongo paréntesis 6 Perdón De una vez le voy a poner Su valor 6 Partido 2 Más 1 ¿Sí? Cierro paréntesis Del subíndice Y esto lo divido Entre 2 Eso quiere decir Eso quiere decir Que la mediana Sería X sub Paréntesis 6 Entre 2 Es 3 Entonces sería X sub 3 Más X sub 6 Entre 2 Son 3 Más 1 4 Entonces sería X sub 4 Pero en el paréntesis Que le corresponde Partido 2 Y aquí ya es sencillo Yo sé que X sub 3 Tiene valor de Vamos a ver Donde ya están ordenados Los datos 6 8 12 X sub 3 Sería 12 Cuando ya están ordenados Los datos 12 Más Y luego tengo en la fórmula X sub 4 Que si me remito A los datos Sería 14 El audio Llega el audio Miren me está quitando El audio Por ratitos Pero Aquí lo que hice fue Este Colocar los valores Que ya me resultó La fórmula X sub 3 Entre paréntesis Era 12 Lo encontramos Ahí en los datos Ordenados X sub 4 Entre paréntesis Sería 14 Es el cuarto valor Ya ordenado Y esos dos valores Los promediamos 12 Más 14 Dentro de 2 Me da 13 Dicho de otra forma Cuando el número De datos Es par Lo que se hace Para calcular La mediana Es promediar Los dos valores Que están en medio Ya no va a haber Un valor en medio Sino ya van a haber Dos valores de medio Y eso lo promediamos Eso es lo que se presenta En la fórmula Que está aquí abajo Yo se los hice ahí Con lapicero Y esto ya está Ya venía aquí Calculado en la fórmula Entonces sería X sub 3 Entonces perdonen Aquí el 3 Es subíndice No va a aparecer Como subíndice X sub 3 Más X sub 4 Estos valores Entre paréntesis Realmente son subíndice Tal y como está Mejor representado Aquí en la En el garabato ¿Verdad? Entonces son 12 más 14 Partido 2 Significa En términos lógicos Que lo que vamos a hacer Para calcular La mediana Cuando Cuando tiene Número De datos par Es promediar Los dos valores Que quedan en el centro ¿Sí? Y eso me da Un valor de 13 ¿Verdad? Que es la mediana Eso es cuando El número de datos Es par Ahora Cuando el número De datos Es impar Sería el otro caso Cuando ya no tenemos 6 datos Sino de repente Tenemos 7 datos O tenemos 15 datos Un número Impar de datos Entonces no van a haber Dos datos En el centro Sino solamente Va a haber uno ¿Cómo se calcula La mediana La fórmula Es más sencilla Ojalá que hayan Copiado la fórmula ¿Sí? Esta es la fórmula Cuando es par Ahora Cuando el Cuando es impar La fórmula Es más sencilla La voy a poner Garabateada Porque de repente Así me la Me la entiende Usted mejor Dice que la Mediana Es igual X sub Este paréntesis Es un subíndice Abro el paréntesis Del Gracias por ver el video Bueno, entonces decía que la mediana es cuando el número de datos es impar calculada mediante esta fórmula. Es muy sencilla. Les voy a poner un ejemplo para que quede más claro. Entonces, lo que se hace es X va a ser ordenada y el valor que corresponda a n más 1 partido 2, esa va a ser la mediana. Bueno, entonces, si contamos cuántos datos hay, 1, 2, 3, 4, 5. Para hacerlo sencillo, un ejemplo corto, n es igual a 5, 5 datos. Es un número impar. ¿Sí? Entonces, ahora, para acá... Ordenar los datos. Lo primero es ordenar los datos. Entonces, ya aquí, estos son los datos originales, 7, 9, 5, 12... Entonces, ¿sabes? Entonces, y y Bueno, bueno Esa es la fórmula Y entonces Le vamos a dar valores específicos Entonces sería X sub N en este caso 5 Más 1 Partido 2 Entonces saben 5 más 1 sería 6 Partido 2 Esta va a ser la mediana En todo caso La mediana Va a ser X sub 3 Entre paréntesis Repito, entre paréntesis significa que los datos Están ordenados Entonces vengo aquí No uso el primer grupo Sino aquí, aquí, donde ya están ordenados Y digo Este es X sub 1 Este es X sub 2 Y este es X sub 3 De manera que La mediana es En este ejemplo X sub 3 Entre paréntesis Es que cuyo valor es 9 Mi resultado de la mediana Sería 9 Porque cuando el número de datos es Impar Entonces yo aplico esa fórmula La mediana es 9 Resumiendo Resumiendo Cuando se calcula la mediana Tenemos primero que tener los datos ordenados Ese es el primer paso Ordenar los datos Luego Verificamos Si es número par de datos Si es número par de datos Verificamos que Promediar los dos del centro Mientras que Si el número de datos es impar Este Se recomienda Tomar los datos Ordenarlos Y la mediana va a ser el dato Que está exactamente en el centro Se puede utilizar Calculando Esa Gracias.